La industria de la ingeniería metalmecánica nace con el objetivo de diseñar, crear, innovar y resolver las necesidades en diversos sectores. En Metálico nos encargamos de transformar los metales para ayudarte a consolidar tus ideas. Innovamos y desarrollamos productos nuevos que se adapten totalmente a tus proyectos. Somos una empresa 100% mexicana enfocada y especializada en la industria metalmecánica. Contamos con personal altamente calificado y maquinaria con tecnología de punta para la creación de cualquier requerimiento. Nos define el profesionalismo, innovación y compromiso en cada uno de tus proyectos, para que puedas consolidarlos de la mejor manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!